El pasado 13 de mayo vestí a la República Dominicana, una de las experiencias increíbles que compartí y viví en este bello país. Tuve la oportunidad de conocer más de 5 lugares y compartir con personas hermosas. Presten atención les cuento de una isla sin igual. Conocida a través del mundo, como el país propietario. La primera de América, que muera de buen corazón. Siempre con las puertas abiertas para el que nos... Ladies and gentlemen, Jebluers, would like to welcome you to Santo Domingo, Domingo Republic, where the local time is 8.44am. Please remain comfortably sitting until we are parked at the gate, the captain has not the fastest people sign. Be careful when opening over have been sometimes sent to move during flight. At this time, you're welcome to use your cell phones, they're readily accessible. On behalf of all of us here, Jebluers, would like to thank you for flying with us today. We hope to see you soon on a future flight. Once again, welcome to Santo Domingo. Once again, welcome to Santo Domingo. Once again, welcome to Santo Domingo. El amor que viven todos y cada uno de nosotros Por ser que a veces nos vamos y nos alejamos un poco Siempre vivimos ansiosos de volver a nuestra casa Nuestras emociones no podían esperarse Habíamos llegado a la zona colonial de República Dominicana Música Y la música típica no podía faltar en nuestro recorrido Música 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 Para mí fue inevitable no poder recorrer la zona colonial en bicicleta Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado En una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí La vida me empezó a cambiar La noche que te conocí La noche que te conocí Tenía poco que perder Y la cosa sigue así Yo con mis sostenas rayas Y mi pelo a medio hacer Pensé que todavía es un niño Pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando El doctor recomendando Creí que estaba soñando Oh, 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 oh De quién me andaba quejando No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Oh, oh, oh Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Bienvenidos a Cabrera Un municipio perteneciente A la provincia María Trinidad Sánchez En la República Dominicana Su población es de 32.234 habitantes Según censos de poblaciones y familia Del año 2012 Cabrera se encuentra a 35 kilómetros de Nahua Y 215 kilómetros a Santo Domingo, ciudad capital Cabrera está ubicado a la costa noreste del país A tres horas y media de Santo Domingo en autobús Ciudad capital de la República Dominicana Revencitrán ¡Bagra liste de la norma! ¡Bagra liste de los regiones! ¡Se vengan los trentales! los grandes son buenos de tragar y tú sientes eso ahí como cuando tiene gripe que traga que el otro sí no puede matar no es natural es natural y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es un paraíso acá en la República Dominicana. Lo están disfrutando. Y solo les voy a mostrar lo que viene a continuación. Y solo les voy a mostrar lo que viene a continuación. Y solo les voy a mostrar lo que viene. Vamos a ver cómo nos va esta vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Y ya está. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! Y ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 contact with her gods. Welcome to the Taïno World. 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 Welcome to the Taïno World.